¡Hola, hola, hola mi gente! Bueno, primera vez que me conecto por acá con todos ustedes. Y para mostrarles... ...como estaré recibiendo desde Pereira... ...porque esa copa quedó en el ECA... ...como estaré en el ECA... ...yo no lo puedo creer... ...y aquí voy con nuestra ganadora del 2015... ...la que hace todo posible... ...no... ...yo no lo puedo creer... ...en serio, gracias por tanto apoyo... ...gracias por esa bonita energía... ...no lo puedo creer... ...no estoy... ...no estoy... ...mirá, mirá, mirá... ...mirá, tres mil llanos de ese... ...me jamón del pico, ah... ...me jamón del pico... ...cambién... ...hue, gracias... ...gracias... ...gracias, mi mente... ...no le voy a ir a pasar... ...no le voy a ir a darme eso... ...no, no lo voy a darme eso... ...no, no lo voy a darme... Estoy muy feliz por todo lo que se logró. Y lo que quería llegar es que tranquilo a la casa y vea. ¿Es lo que no dijo el carro de bomberos? No, no, ay, ya. El carro de bomberos. Mi salva, por mi salva y bomberos. Yo soy como los amo. Gracias, gracias a toda esta gente. Gracias. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Porque somos un sueño que se hizo realidad desde hace siete años lo buscaba! ¡Y vea! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tranco! ¡Qué tranco enfermo! ¡Qué tranco enfermo!